Música Bien amigos televidentes, ahora si, ya viene a cantar para ustedes Antonio Cruz Maquín Bueno, el era muy conocido sobre todo interpretando las canciones de Marco Antonio Muñiz Vamos a comenzar con una de esas, Maquín venga por aquí Vamos a iniciar su participación Yo sé que usted le pedía mucho adelante cuando cantaba en público Y ahora también Yo iba a comenzar con otra cosa, pero adelante que quiera Adelante que quiera Dije adelante y control con adelante Música Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea como estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea como estoy viviendo Como estoy muriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma Que quiero que vea como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma Adelante Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma A time to be born A time to die A time to plan A time to reap A time to kill A time to heal A time to laugh A time to weep 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 A time to weep